Este militar, San Carlos, se desarrollaron hechos históricos significativos. Y no solo en este lugar, sino en los alrededores de este lugar donde nos encontramos. David, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Bueno, contarle un poco al país primero de dónde nos encontramos. Buenos días, bienvenido a todo el equipo de Primera Página y al equipo de Globovisión, al Estado La Guaira, al municipio Vargas, que recibe a este equipo para contarle nuestra historia. Nosotros desde el municipio Vargas, siguiendo instrucciones del Coronel Suárez Maldonado, hemos tratado de reconstruir la historia de nuestro municipio con la reconstrucción del casco histórico de La Guaira. Cabe destacar que el casco histórico de La Guaira tiene 3 kilómetros y medio de construcción que incluye la ciudad murallada y la batería de fortines o fortalezas construidas a mediados del siglo XVIII, como es el Fuerte San Carlos, donde nos encontramos actualmente. Esto es una de las partes más altas de la ciudad histórica. Acá podemos encontrar todavía la construcción original del Fuerte San Carlos, que data de mediados del siglo XVIII. También tenemos el Fortín del Vigía, tenemos el Mapurite, tenemos toda la ciudad histórica de La Guaira, la ciudad murallada San Pedro Apóstol de La Guaira, como es su nombre original. ¿Cómo funciona este lugar en la historia? Yo decía que hay hechos relevantes en nuestra historia que se desarrollaron acá. ¿Algunos que podríamos citar, por ejemplo? Nosotros tenemos, por lo menos este fuerte se conecta con el resto de los fuertes, con el Fortín del Vigía, que es el vigilante, el que hacía como especie de garita, que avisaba a la serie de fortines para activar el modo de defensa. Más abajo tenemos el Fortín La Pórvora, que eran los depósitos de pólvora que surtían a toda la serie de fortalezas que tenemos en referencia de acá de la ciudad histórica, la ciudad murallada. Este fuerte también tiene celda, en estas celdas tuvieron presos algunos patriotas de la historia venezolana, entre ellos Francisco de Miranda, Manuel Gual, José María España, Joaquina Sánchez. Y lo otro también, en la ciudad murallada o en la que estamos, la que está restaurando al frente del mar, también era una serie de fortalezas que alojaba y que usaban como retén o como prisión para los prisioneros. Uno cuando piensa en la guaira, por lo menos quienes no somos de este estado, imaginamos casi que únicamente las playas, ¿no? lo tradicional de las costas y la belleza de sus playas. Pero nos damos cuenta y nos encontramos con sorpresas como estas que no conoce, digamos, el país. ¿Cuáles otros atractivos tiene el estado de la guaira, particularmente de este municipio? ¿Y cuáles son esos esfuerzos que ustedes vienen haciendo desde la Dirección Municipal de Turismo para potenciarlas? Es una tarea que hemos desarrollado en este año de gestión con nuestro coronel José Manuel Suárez Maldonado, que es revivir lo que es historia, tradición, turismo y cultura. El estado de la guaira es uno de los estados con bastantes potencialidades culturales, bastantes potencialidades turísticas. Nosotros podemos decir, por lo menos en la guaira, en Macuto, puedes cometer un pescado frito con tostones playeros y en 15 minutos tenga lipán en el Guaraira Repano, en el Cerro del Ávila, con frío, abrigado y tomando chocolate. Las potencialidades que tiene la guaira para venderle al país un turismo ecológico, un turismo de aventura, un turismo histórico, un turismo de playa. Nosotros aquí tenemos rutas como histórico playa, histórico montaña, histórico tradicional. Son rutas que te incluyen toda la ruta de 433 años de historia, incluyendo la compañía huipuzcuana, que fue nuestra primera aduana de Venezuela y también visitó una playa ese mismo día o irnos a una montaña como Carayaca, Galipán, El Junquito, que son parte del estado de la guaira. Me decías fuera de cámara que cada parroquia, cada rincón de la guaira tiene su idiosincrasia, por supuesto, como cada pueblo de Venezuela, que tiene sus tradiciones culturales, diferentes expresiones. ¿De qué manera han ustedes también potenciado y rescatado estos valores culturales de la región? Bueno, parte del trabajo que venimos realizando desde el municipio, desde la Dirección de Turismo, en conjunto con la Dirección de Cultura del municipio Vargas, es potenciar todas las tradiciones que tenemos que son autóctonas de la guaira. Yo te decía fuera de cámara, ejemplo, la Saldina de Nayguatá, ¿en qué otro pueblo de Venezuela se celebra el entierro de la Saldina de Nayguatá? Los Diablos Danzantes de Nayguatá, nosotros tenemos las tradiciones, todos nuestros pueblos tienen tradiciones, todos nuestros pueblos tienen cultura. La guaira, también hablábamos fuera de cámara, el tema de la conspiración de Guali España. No fue la conspiración de Guali España, fue el nacimiento de la gesta libertaria. José María España y Manuel Gual fueron pioneros de la libertad de Venezuela, incluso nosotros tenemos en todo el casco histórico la casa de José María España, donde vivía con Joaquina Sánchez Bastida, donde se tejió la primera bandera de Venezuela, que nosotros asumimos como la bandera del municipio. Se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera desperdiciar la oportunidad para que nos hablaras de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, donde ustedes han participado y quizá la articulación que hacen con el gobierno regional o nacional para desarrollar actividades turísticas. Nos tocó viajar al estado de Anzuategui a entregar la Fitben 2022, porque fuimos sede el año pasado de la Fitben acá en la guaira, con bastantes potencialidades. Dejamos la vara muy alta y Anzuategui tuvo a la altura, como nos lo exigió el ministro Ali Padrón, en este espacio nos dio la oportunidad de cerrar acuerdos, de cerrar alianzas económicas que vienen en beneficio a nuestro municipio, alianzas con las tuloperadoras, alianzas con las gobernaciones, con las corporaciones de turismo de todo el país, incluso alianzas internacionales. Esta semana va a ser una semana productiva, vamos a tener la visita de varios embajadores al casco histórico de la ciudad de la guaira, porque estamos vendiendo el casco histórico de la guaira como primer destino turístico de Venezuela, por ser 433 años de historia, el casco histórico más grande de Venezuela. Tener el puerto y el aeropuerto más importante y más cercano a la ciudad capital, lo tenemos en la guaira, que es la puerta de entrada a Latinoamérica. Para despedir, la tecnología, ¿cómo la están aplicando para que el turismo pueda ser un mayor atractivo ante el país, ante el mundo? Bueno, por intrusiones del ciudadano alcalde, ya estamos en desarrollo de la página web venavargas.com como marca del municipio, apegado a la línea de la marca país, Venezuela. La semana que viene también tenemos el día martes reunión con la presidenta de la marca país, con Ana Karina. Vamos a firmar una alianza con marca país para marcar el municipio con nuestra marca que es Benavarga. Vamos a desarrollar una aplicación descargable en app y descargable en Play Store. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan desde esta aplicación saber su punto de ubicación actual y poder desarrollar sus destinos turísticos dentro del municipio, su facilidad para movilizarse hacia un hotel, un restaurante, los destinos turísticos y los destinos históricos. David, ayúdame para despedir. Si vengo a la guaira, la ciudad histórica, tres destinos. ¿El otro podría ser? Playa Cherato. ¿Y el tercero? Y Galipán, Chuspa, Playa Caribe, Monomanso y Playa Lidio. Es que no puedo decir tres destinos turísticos porque, como lo dije, la guaira tiene múltiples destinos. Tiene playa, sol, arena, montaña, frío, río. Todo lo que busque está en la guaira. Yo solamente quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha a través de Primera Página 6 y a través de Glovisión, ven a Vargas. Bueno, enamórense de Venezuela, enamórense de este maravilloso país que tiene tanto para ofrecer. Vamos a hacer una...